Intensa movilización de diversos cuerpos de emergencia se registró la noche de este jueves en el municipio de García, luego de que se registrara una fuga de gas nitrógeno en las inmediaciones de una zona industrial y la cual provocó el cierre total de la carretera García y el desalojo de más de 120 trabajadores de una empresa. El incidente ocurrió pasadas las 22 horas a la altura del entronque con la avenida Luis Donaldo Colosio, cuando la tubería de 6 pulgadas por donde se suministraba el gas sufrió una ruptura por el aparente desgaste y en consecuencia inició la fuga del químico. Al darse cuenta del incidente, de inmediato se activaron los protocolos de seguridad en al menos tres fábricas del área industrial, en especial en la empresa Frisa, la cual tuvo que ser desalojada en su totalidad, siendo alrededor de 120 trabajadores que fueron sacados de la nave. La contingencia fue llevada hasta la carretera García, misma que fue cerrada totalmente en un tramo de seis kilómetros para evitar que trabajadores o automovilistas que circulaban por esta arteria sufrieran intoxicación por el contacto directo con el gas. A la movilización también se sumaron brigadistas de Protección Civil del Estado y de San Pedro, quienes apoyaron en las labores de desalojo y resguardo de la zona de contingencia. El vocero de Protección Civil de Nuevo León, Óscar Aboites, confirmó que la tubería, la cual tiene capacidad para 120 libras de presión, pertenece a la empresa Praxair, misma que suministra el químico a la fábrica Frisa, Vitro y otras ubicadas en esta zona. Por su parte, señaló que la fuga de gas nitrógeno fue controlado por personal de Praxair, quienes después de cerrar válvulas tuvieron que esperar a que bajara la presión del químico para poder trabajar sobre la tubería dañada. El incidente trascendió hasta en redes sociales, donde varios usuarios alertaban minutos después del incidente sobre el cierre de la carretera García por una fuga de gas. Finalmente, la vialidad fue reabierta alrededor de las dos de la mañana de este viernes, tras determinarse que no había riesgo para quienes transitaban por la carretera García, mientras que las labores continuaron toda la madrugada. Imágenes de Edgar Aguirre, Miguel Jaso, Noticieros Televisa.